Estimados socios, agradecemos su participación en los equipos Teams. Con su visión, con su experiencia, su buena voluntad y compromiso, emprenderemos en una nueva y eficiente floricultura. Bienvenidos. Propongo tres objetivos. Primero, sobrevivir a la situación utilizando todos nuestros conocimientos y recursos. Dos, tratar de aprender algo de lo que estamos viviendo. Y tres, tener una visión positiva de futuro de todo el sector flores a la que nos unamos, todos los que hacemos parte de esta cadena de valor. Debemos crear un nuevo día de celebración, así como el Valentín, un día de celebración por la vida, así como el festejo de las personas que lucharon contra el coronavirus. Esta fiesta debe ser celebrada con flor de Ecuador mundialmente. Cuenten con nuestro apoyo para la generación de diseño floral 100% ecuatoriano. Les invito a formar parte de la nueva revolución de diseño. Los grandes cambios siempre vienen acompañados de una fuerte sacudida. No es el fin del mundo, es el inicio de uno nuevo.